Fue una decisión mía y estaban súper felices con eso, me apoyaron desde un principio hasta ahora que sigo con eso. Sí, claro que sí, cómo no. Tenía 14 años, empecé con el Elite Model el look y tuve la oportunidad de representar a Paraguay en China. Estuve pensando mucho en eso y la verdad que considero que todavía no lo logré, para mí falta muchísimo, quiero desarrollarme como persona todavía y profesional. Por lo menos cuatro. Con las personas a las que más amo, aún no, me falta. Primeramente mi familia, mi novio y mis amigos, sí o sí. Me gusta mucho el estilo de vida de Vivian Benítez como modelo y como figura pública también, quisiera ser como ella más adelante. Me parece algo súper lindo y es un paso muy importante que la gente debe considerar en conjunto antes de hacerlo, no decir que sí porque sí, no más. Para mí la maternidad es lo más hermoso que le puede pasar a una mujer y es una etapa también que se tiene que vivir y disfrutar. Quería tener un espacio para compartir cosas mías, cosas, no sé, personales que no podía contar en otras redes sociales. El risotto de hongos. Me gusta cocinar cupcakes. Todo lo que ya soy ahora, digamos, bloguera de moda, conductora de TV, presentadora también pocas veces, asesora de imagen, personal shopper, mil cosas más. A mi novio, Renato. Me gusta mirar los deportes. Posdata te amo, todas las veces. Coldplay me gusta muchísimo. Nosotros ahora estamos viendo Mindhunters en Netflix. Relajada, cómoda, así como ahora con algún vestidito suelto. No existe un solo estilo, creo que es más tipo modelo off duty que está medio relajada, pero otra vez como reina de belleza que trata también de llamar la atención con ciertos accesorios y cosas así. Los desayunos en familia. Cuando era chiquitita y me encantaba trepar árboles. Me gustaba muchísimo. Mi problema era que no me sabía bajar porque me asustaba muchísimo las alturas y mi papá siempre estaba ahí para ayudarme. Hay tantos. Está difícil. Me gusta mucho El Capo. Me gusta Maurice también. Así que está entre esos dos. Chiqua Guazú toda la vida. Artista abarca mucho. Entonces creo que me gusta más los de artes plásticas. Me gusta mucho Reggie Rivas y Edu Vago. Sí, yo creo que en el momento de que una persona ve algo que tenés puesto lo que estás haciendo y deciden hacer lo mismo, uno ya crea cierta influencia en esa persona. Así que sí. Sí, me gusta muchísimo cómo crea contenido y trabaja Anita Chace, por ejemplo. Pero hay muchas personas más que trabajan súper bien. No tengo una rutina específica con horarios porque es bastante flexible lo que yo hago. Pero sí trato de meter un poco de ejercicio en el día al menos tres veces a la semana y marcarme un calendario específico para hacer mi plan de posteos y demás. Mi mamá me regaló un libro cuando yo tenía 16 años que se llama La vida es sueño. Y termina diciendo eso, que toda la vida es sueño y los sueños solo sueños son. La Vogue Digital. Punta Cana. Al aire libre, me gusta. A China, regresaría a China. Dejarse llevar. A China, regresaría a China.